Bueno, entonces, contamos con el mejor sistema de negocios digital, con 15 años de experiencia. Nuestra presencia es global. Estamos en 229 países en 30 idiomas. En estas épocas que corren, tener un negocio digital es una gran ventaja. El negocio es exclusivo, es un negocio de exclusividad de zona, departamento, provincia o estado. Depende de cómo se llame en el país que vamos a otorgar esta posición. Hay países que se llaman provincias, hay países que se llaman departamentos, otros estados. Comercializamos... La exclusividad y qué tiene esa persona. La comercialización exclusiva de las licencias dentro de esa zona. Los directorios de Aielo y los directorios especializados. Eso es lo que toma cuando una persona toma la exclusividad de zona. La comercialización y la estrategia de esa provincia. Directorios a tu medida. Y acá cuando hablamos de directorios a tu medida, ¿no? Actualmente tenemos... Actualmente tenemos... Tenemos... 80 directorios. Uno es general de Aielo y 80 directorios especializados. Y esto no queda ahí porque esos directorios se pueden ampliar. Justamente nos acaban de generar un directorio especializado. Hay un director que quiso que se le abra un directorio especializado de alarmas y seguridad. Y lo acaban de aprobar hoy. Así que mañana ya está ese directorio abierto para todas las personas que se especialicen en alarma y en seguridad. Tienen un directorio especializado para que ellos puedan trabajar dentro de ese rubro. Así que cuando hablamos de ilimitados directorios por ciudad, hablamos de eso. Muy bien. Vamos a ver. Vamos agarrando... Muy bien. Las plataformas son digitales y los directorios, como bien le dije recién, son el de Aielo, que es general, y los directorios especializados. Cuando hablamos de especializados, como recién les acabo de contar, que ya se abrió un directorio de alarmas y seguridad. Tenemos el de salud, tenemos el de fitness, tenemos el de automotriz, tenemos el de delivery. Lo que se les ocurra está ya otorgado. Ya lo tenemos ahí listo para otorgar. Y si no, como ya les expliqué recién, lo podemos volver a abrir. Pedimos el directorio y ya lo abrimos. Esta exclusividad tiene una hiper rentabilidad. El valor de las licencias lo decide el partner. El desarrollo y la estrategia dentro de esa provincia, dentro de su zona, la tiene el partner. Por lo cual, el valor de la licencia al cual va a comercializar las licencias, el partner, lo coloca 100% el partner de esa provincia. Es el responsable de la estrategia en la provincia y es el que le va a poner el valor a los directorios y el que es el que va a otorgar los directorios y el que los va a cobrar. Beneficios extraordinarios, el partner puede activar los directorios a su nombre. Acá hablamos de otro tipo de beneficios. Cuando una persona se hace partner de zona, se le va a generar una oficina dentro de su oficina de GDC, donde va a tener un montón de herramientas para otorgar directorios. Aparte de poder vender un directorio y otorgar el directorio desde esa oficina, va a tener la herramienta de activar un directorio a su nombre, otorgar un acceso de usuario y contraseña a alguien para que trabaje ese directorio. Puede trabajarlo en sociedad, puede dárselo en cuotas ese directorio y entonces le entrega el código de acceso, contraseña y usuario. Mientras lo trabaja, el acceso lo tiene el director, el partner y una vez terminado se lo puede transferir. Se puede que el partner tenga un directorio abierto y cuando alguien lo compra, se lo vende y se lo transfiere. Entonces, esa oficina donde el partner va a manejar un montón de herramientas que se están desarrollando, estas ya van a venir en la oficina, ya están ahí a disposición del partner. Apenas tengamos esta oficina ya dada de alta, que es muy poco el tiempo que nos falta porque hay que ajustar algunas cosas. Esta es la exclusividad. Esta oficina es la exclusividad del partner. Nadie va a poder hacer ni vender nada en esa zona que no sea el partner que tiene la exclusividad. Estrategias y recursos para potenciar la expansión del partner de CDP. Oficina virtual programada y diseñada para gestionar su zona. Presentaciones corporativas del programa de licencias. Condiciones por el equipo corporativo. Conducidas, perdón, por el equipo corporativo. Y negocio llave en mano, listo para operar desde el primer día. Cuando hablamos del negocio llave en mano, listo para operar desde el primer día, significa que cuando el partner toma la zona, automáticamente cuando se le baja la oficina, ya está listo para trabajar la zona y es el exclusivo de esa zona. El negocio nuestro, como la mayoría de los que están acá saben, es un negocio llave en mano, todo programado, las oficinas están programadas, no fallan ninguno de los accesos de la oficina, tenemos presentaciones, tenemos todo tipo de colaboración con las personas que toman el negocio. Las características son únicas, la exclusividad es por 15 años y hay una asistencia técnica 24 por 7 dentro de esa oficina que es un sistema de tickets de soporte que el partner puede automáticamente, así como el director también, enviar un ticket a soporte por una situación que le esté pasando y en las 48 horas, 72 horas, va a tener ese ticket respondido por el problema, con el problema resuelto o con una consulta para ver cómo puede ser para resolver ese problema. Plan de expansión. Bueno, hablamos de un plan de expansión de partner. Una de las tareas muy, creo yo, a beneficio del partner es este plan de expansión. Porque solo los partners van a poder referenciar a otros partners. O sea, no va a poder venir ni un director ni una persona que sea del negocio a referenciar a un partner. Solo alguien que tenga tomada una zona y que sea partner del programa CDP va a poder referenciar a otro partner. ¿Y qué sucede cuando ese partner referencia a otro? Automáticamente genera un bono del 80% de ese pago. Entonces, automáticamente ya va a poder, ese bono va a ser utilizado para el próximo pago del partner. Por lo tanto, es un programa súper expansivo porque si yo puedo pagar mi tasa de partner referenciando a otros partners. Esto ya está sucediendo. Les cuento que ya está sucediendo. Les cuento que hay gente que ya lo está haciendo. Entonces, creo yo que como partner una de las tareas es generar negocios de distinta índole. Uno de los negocios es el programa de expansión. Primero, nos acompañamos a que la compañía expanda en todas las zonas del mundo. Segundo, pagamos nuestra tasa en un 80%. Así que es importante trabajar sobre esto también. Pero luego viene otro beneficio. Ese partner en esa zona va a tener prioridades y preferencias. Y cuando hablamos de prioridades y preferencias, ustedes saben que estamos por lanzar en enero UBIS con una actualización y el sistema de UBIS va a ser el mismo que el programa de partner de CDP. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser los que tengan la prioridad y la preferencia para ser partner de UBIS? Los partners de zona. Por lo tanto, ahí hay otra preferencia más y otro beneficio más para el partner. Bueno, y ahora vamos a hablar de la tasa de exclusividad de este partner porque hasta acá expusimos todos los beneficios que tiene ser partner. ¿Sí? Un negocio exclusivo, una zona donde yo la voy a tener que trabajar, a donde yo voy a generar mi propia estrategia, a donde yo voy a hacer mi propio negocio, yo le voy a poner el valor al directorio, yo le voy a poner el valor al negocio y yo voy a generar la estrategia del negocio. Para esto, la tasa mensual por zona del partner es de 300 dólares. Mensual. Pero, como estamos, ustedes saben que en pre-lanzamiento hay un plan especial de pago por tiempo limitado. y ese tiempo limitado es hasta que lancemos el programa oficialmente. ¿Y cómo es ese plan escalonado? Es, por los primeros seis meses van a pagar 600, van a pagar 100 dólares por mes. Por los segundos seis meses, 150 dólares por mes. Por los terceros seis meses, 200 dólares por mes. y a partir del mes diecinueve en adelante, 300 dólares por mes. Esto hay que tener en cuenta que es un programa escalonado hasta el día que presentemos el lanzamiento del programa oficialmente, hasta ese día. A partir de ahí, el partner que tome la zona va a pagar 300 dólares mensuales, va a tomar ya con los 300 dólares. Hay algo importante que podemos hablar acá y decir que las provincias se están tomando, las provincias más importantes ya se están referenciando, ya se están tomando, ya tenemos provincias tomadas en Portugal, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, tenemos ahí algunas zonas ya programadas a futuro, en muy poco tiempo que ya están pedidas y que se pueden hacer reservas, si alguien quiere una zona puede hacer reservas, es muy cortito el tiempo que se le da por esa reserva, pero se puede hacer, se puede hacer, mientras no haya otra persona podemos hacer esa reserva, por lo tanto yo creo que es el momento de subirse a este negocio, tomar la zona que más a uno le interese y ser parte de este negocio, por lo tanto acá no hay mucho para pensar, imagínense ustedes que arrancar con 100 dólares mensuales es algo casi insignificante para el negocio que tenemos en mano, piensen ustedes que con lo que vale un directorio con el valor que ustedes le pueden poner a un directorio prácticamente pueden pagar medio año del partner entonces es muy importante el trabajo que se puede hacer y es mucho el dinero que se puede ganar muy bien vamos a esperar que va que bueno los compromisos cuáles son cuidar la imagen del negocio ¿sí? respetar las normas no trabajar con compromiso y desarrollarlo y el otro compromiso que tiene el partner es realizar los pagos mensualmente en tiempo y forma cuando tengamos la oficina el vencimiento acá voy a aclarar algo porque se me preguntó los vencimientos se realizan el día que han pagado la primer exactamente igual que los directorios si yo hoy 22 de diciembre pago un partner de una provincia todos los 22 me va a vencer la cuota ¿sí? cuando tengamos la oficina lista programada ese vencimiento ¿qué va a pasar cuando pase el 22? supongamos que yo me olvidé no va a suceder porque va a haber mail que van a estar avisando no va a pasar pero supongamos que yo me olvidé cuando sea 23 vamos a encontrar la oficina bloqueada no vamos a tener acceso a la oficina y pasado X cantidad de días 10 días 15 días todavía no está establecido eso automáticamente si alguien estuviera esperando la zona automáticamente quedaría liberada la zona y la estaría tomando la persona que viene atrás en espera entonces es muy importante trabajar con esto con los pagos en tiempo y forma ¿sí? esto hay que trabajarlo muy bien después tenemos algo que falta con respecto al 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 partner al pago del partner que también tenemos acá una una opción y es el partner ejecutivo fíjense ustedes si nosotros tenemos un partner que paga 600 dólares por los primeros seis meses más 150 dólares por los segundos seis meses estamos hablando de 1500 dólares el partner en el momento de tomar paga la tasa anual 1000 dólares ahorra 500 dólares pero aparte se le agrega una posibilidad abrir licencias máster todos sabemos que una licencia máster cuesta 1000 dólares por lo tanto si yo tengo la posibilidad de abrir una licencia máster por 1000 dólares puedo tomar el partner pagarlo anual liberarme ese pago ya por todo el año y todas las licencias que yo abra son todos íntegro para mí así que recupera la inversión automáticamente y le queda todo el año para trabajar así que esta también es una opción muy válida muy válida simplemente hay que trabajar con estrategia ¿no? hay que trabajar con estrategia bueno ahora vamos a abrir cinco minutitos a preguntas si alguien tiene alguna duda si alguien le quedó alguna duda que me quiera preguntar sobre esta posición me puede preguntar y espero que le haya gustado el nuevo pdf que lo estamos todavía faltan algunos ajustes también tenemos ahí un poquitito para chusmearon un poquitito cómo se viene el portal ¿no? que cómo cómo va a mejorar la imagen del portal Tarío así que tengo varias preguntas acá para hacerte para que por favor se la vea para resolver ella es Paola ella es directora de Los Ángeles en Aielo y ella hace las siguientes preguntas dice digamos que en mi estado alguien compró una persona que está en la ciudad como puede enterarse si ese partner de estado no pagó o si se abre una posibilidad flash para comprar el estado cuando una persona cuando una persona toma el partner de una provincia ¿no? es anunciado en todos los grupos internos de la empresa y también va a ser anunciado por mail directamente a todos los los de ese país o perdón los de ese idioma ¿sí? en este caso por ejemplo el partner que tomó California y y y Florida fue anunciado en idioma inglés entonces ¿qué pasa en el momento que supongamos que ese partner abandona la zona? si hay alguien anotado por debajo o sea como quien dice en sala de espera automáticamente va a recibir un correo que le dice que la zona se liberó y que está lista disponible para que la tome así que esto es todo automatizado y con comunicados o sea la persona que se simplemente ¿qué pasa? la persona que está interesada en esa zona pregunta hay por ejemplo hay una persona de partner de si no estuviera enterado pregunta hay una persona de partner de de tal ciudad si lo hay bueno yo me quiero escribir en espera para esa ciudad por si en algún momento la persona la abandona y entonces se escribe como número uno o como que sea yo te puedo decir hay dos personas ya esperando ¿sí? quiere decir que va a quedar tercero o no hay nadie esperando automáticamente va a estar primero si ese partner mientras ese partner pague las tasas y siga desarrollando el negocio va a estar ahí en espera si ese partner abandonará la zona automáticamente va a ser comunicada para que para que ya pueda pagar y tomar la zona bueno hay otra pregunta dice dice ¿el partner de estado puede saber la intimidad de la ciudad por ejemplo cuánto vendió? ¿cómo? ¿cómo? ¿el partner el partner de estado puede saber la intimidad de la ciudad por ejemplo cuánto vendió? no no el partner tiene acceso a abrir el directorio pero no tiene acceso al directorio el partner no no puede ver cuánto vendió no puede tener no tiene acceso al directorio tiene acceso a abrirlo si lo abre a nombre de él obviamente que sí pues si lo abre a nombre de una persona lo vende y lo abre a nombre de otra persona automáticamente el único que tiene acceso a ese directorio es el director solo el que sabe cuánto vendió es el director nadie más no hay posibilidad ¿quién controla el partner en el cobro anual de las directorías de ciudad? ¿quién controla? el partner en el cobro anual de las directorías de las directorías de ciudad? el partner es el dueño del negocio en la zona por lo tanto es el dueño de la estrategia es el que cobra los directorios nadie lo controla es socio por eso es partner es socio de nuestra empresa el partner pone el valor del directorio el valor del directorio y la estrategia ya y última pregunta ella dice que no entendió lo de la lista de espera si la zona está tomada hay que si la zona está tomada hay que informar a nosotros que somos los comerciales Graciela Barreda y yo que quieren tomar esa zona y nosotros lo ponemos en una lista de espera que automáticamente cuando ese partner dejase esa zona le va a llegar un correo diciéndole que se liberó la zona y que está lista para que la tome es como no sé cómo explicarlo porque es un cuando vos estás en el médico esperando que te llegue el turno cuando te llega el turno entras mientras hay otra persona en el médico vos no podés entrar bueno esto es lo mismo el partner está ocupando la zona si ese partner abandona la zona ya queda liberada para que la tome la primera persona que está en la espera ok hay una pregunta de Marcelo solo que no le sé traducir bien lo que dice él él habla así como de de las directorias antiguas pero no sé no sé si lo puedes leer en el chat puede puede ser que a ver vamos a ver como como no sé qué dice dice directorias antiguas pero no sé al comienzo qué es lo que quiere yo creo entenderle creo entenderle él creo que se expresa de los directorios que ya están cuando toma un partner una zona en donde ya hay directorios entonces el partner cuando toma la zona se hace cargo de todas las ciudades hasta inclusive las que hay directorios esas que tienen directorio van a ser respetados hasta el día del vencimiento del directorio y el día que el directorio vence va a tener de renovar con el partner de esa zona entonces mientras mientras esa persona tiene el directorio supongan vamos a hacer un ejemplo para especificarlo yo me hago partner de una zona y hay una persona que el mes pasado abrió un directorio ¿sí? bueno ese directorio va a estar en mi zona pero yo no voy a poder hasta dentro de 11 meses cuando le venza el directorio renovar no es que entra el partner y tienen que renovar nuevamente no, no, no se respetan los vencimientos o sea el día que vence ese directorio en este caso sería dentro de 11 meses si hubiese tomado un directorio ejecutivo ahí en ese momento renueva con el partner que está en la zona Angelita Hola, ¿cómo están compañeros? Muy buenas tardes este bueno yo quería aquí acotar algo que de pronto también puede pasar este dentro del de las provincias si hay directorios y activos antiguos ¿verdad? y resulta que por a veces lo digo eso porque ha pasado ¿no? este de pronto se olvidan se les pasó por alto el pago de la tasa tecnología saben que tienen 10 días de espera pero si resulta que en esos 10 días pagaron perdieron el directorio y ahí sí si en esa zona hay un partner ahí les toca pagar nuevamente la directoría en caso que la quieran renovar o ya queda libre y ahí sí el partner puede o renovar con la misma persona o otorgarle a otra persona por eso hay que cuidar muchísimo el pago de las tasas hacerlas adelantadas o por lo menos ser muy puntuales porque ya veo que en uno de estos días pasaba algo así aquí en mi país entonces que quede claro también ¿no? excelente angelita tu acotación es buenísima porque está muy bueno todos los directores tienen que tener mucho cuidado con los vencimientos de las tasas miren llegan tres correos diez días antes cinco días antes y el día antes de que se venza el correo si así todo se venció la tasa al día después con una multa de 25 dólares se puede pagar y se puede levantar ahora si luego de diez días se cae el directorio ya si en esa zona hay un partner automáticamente el partner tiene derecho a cobrarle por renovar el directorio por volverlo a abrir entonces es muy importante que la persona no pierda ese directorio si es que le tiene valor si le interesa es muy importante que no lo pierda una cosa que quería decir la persona que dice que es de Los Ángeles hay un partner ahí en esa ciudad así que tranquilamente se puede poner en contacto con esa persona para bueno para llevar una buena relación porque se pueden hacer estrategias entre entre directores y partner en esa ciudad así que yo creo que este es un negocio para trabajarlo en sinergia entre todos el partner que tome una provincia siempre va a estar a la a la disposición del director para ayudarlo para para beneficiarlo y otra cosa muy importante miren si los directores recomiendan otros directores se ganan el 50% del valor del directorio por lo tanto el director tiene que tener muy en cuenta la posibilidad de recomendar otros directores entonces eso está muy bueno porque es un ingreso extra aparte de la venta de los anuncios que tiene el director que le puede servir para mucho yo tengo un amigo que quiere ingresar en el negocio lo recomiendo lo llamo al partner y le digo mira tengo una persona que le interesa el directorio de tal ciudad está libre listo está libre cobra se vende pongamos se otorga ese directorio el 50% para el partner y el 50% para el referenciador entonces hay que tener en cuenta que ahí hay un ingreso muy importante de dinero para el director entonces trabajar también la referencia el director también debe trabajar la referenciación de otros directores como el partner debe trabajar la referenciación de otros partners el director debe trabajar la referenciación de otros de otros directores porque hay dinero de ganar hay hay una forma más de ganar dinero entonces tenganlo mucho en cuenta y si hay alguien que que está acá que en su provincia o estado tiene un partner se tiene que poner en contacto con el partner porque hay formatos de que se pueden ayudar se pueden colaborar pueden trabajar en sinergia un montón de cosas pueden hacer juntos así que bueno hay que hay que hacer sinergia entre todos entre todos tenemos que hacer sinergia tengo una preguntita Darío este para los partners provinciales hablemos de esta manera porque mi país al momento de que se vence la la fecha por decirte el quince se vence la fecha y el partner por circunstancias de la vida no pagó a esa fecha tiene días de espera y alguna multa adicional lo de la multa todavía no está prefijado o sea por el momento todavía no lo tenemos hasta que no esté la oficina no lo tenemos no lo tenemos previsto pero yo imagino que una vez que esté la oficina lista sí cuando se venza va a haber una multa ok gracias va a ser el mismo sistema que el director o sea va a tener una multa diez días y a los diez días se va a caer la oficina de de partner bueno muchachos ahí hay algo que dijo Juan pregunta el cincuenta por ciento de ganancia de referidos es siempre el director renueve no Juan el cincuenta por ciento de ganancia es cuando referís un director el director referido por vos vas a cobrar cuando tome el director y listo y ya está no vos decís el año que viene cuando renueve eh si vas a obtener ese cincuenta por ciento no no lo tenemos previsto así pero es un tema a tomar en cuenta prometo que lo voy a hablar alguna pregunta más alguna duda que haya quedado del programa alguno que diga si le gustó el pdf o no pdf de la presentación es explosivo jajaja bueno gracias excelente bueno chicos eh por el momento si nadie tiene ninguna ninguna duda ninguna pregunta el que no tiene una una zona no es partner eh busque zona tome sea partner y bueno ya lo vamos a tener en inglés eh juan así ya pueden trabajarlo en inglés así que bueno chicos eh la próxima presentación de este negocio es los lunes que lo hace Graciela Barrera y vuelta el miércoles así que les voy a desear una feliz navidad nos estamos viendo la semana que viene y a tomar las zonas porque hay que no hay que quedarse hacia afuera este negocio bueno abrazo nos estamos viendo chau chau gracias buenas noches